¡Luis Cárdenas DJ! Se duerme la luna en brazos del sol Curando dulzura y eterna pasión Y eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Mirando te quiero envuelta en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Es un punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No me conoce final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Como suena la conclusión compadre Cántele bonito Compa Yo Maní Luis Cárdenas DJ La noche desnuda nos daba calor Mirando te quiero envuelta en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Así es nuestro amor Nuestro amor Amar por amar Amar por amar Es una historia sin fin No me conoce final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Oh no Un amor Un amor No me conoce final Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Gracias.